¡Suscríbete! 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 ¿Alguien ha visto a ese fantasma que va tras nosotros? ¡No! ¡Nada! El jefe pierde el tiempo trazando planes. Lo que tendría que hacer es dejarnos matarlo. Deberíamos ir a por él igualmente. Al cuarto o a las órdenes. ¡Suscríbete! Covacha me dijo que tenía un Caragor tomado. ¡Covacha miente! ¡No se puede domar a un Caragor! ¡Suscríbete! 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 ¡No podrás conmigo! ¡Y por Sauron! ¡Que si intentas correr te cazaré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te muevas! ¡Apustadle la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie puede ser así de rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Garabor! ¡Garabor! ¡Nakra! ¿Quién, Radbag? Nada, no es tan estúpido que no sirve para nada. ¡Garabor! ¡Esto no me gusta! ¡Este hunduk ha sido asesinado! ¡Husano patrético! ¡Vale, basta de perd... ¡Este hunduk ha sido asesinado! ¡Algo se ha movido por aquí! ¡Montará! ¡Tus nudillos me servirán para hacer unos dados, Escoria! ¡No! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Vuelta al trabajo, pues! ¿Qué ha sido eso? ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo he visto! ¡Vamos! ¡Tú no lo he visto! ¡No! ¡Garabor! Uno, aprende... Cuánto silencio. Demasiado. Creo que se ha movido mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Montará! ¿Eres un resucitado? Algo he oído. ¡Vaya! Pero hasta la magia sucumbe a la muerte. Soy más listo que tú. ¡No era tan duro! ¡Montará! 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 Apuesto que eres tan débil como cualquier piel rosa. ¡Veámoslo! ¡No te muevas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esos esclavos están condenados No, solo van a morir Los condenados somos nosotros ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí abajo! Estoy en deuda contigo. ¡Te voy a despellejar! ¡Lo veo! ¡Muere, Tarko! ¡Ahí está! ¡Va a contar con más guerreros! ¡Se rumorea que el caudillo va a mandar un centenar de salvajes aquí! ¡Genial! ¡Más gusanos con los que pelear por el Kron! ¡Así es! ¡No necesitamos a nadie más! ¡Nos bastamos solos para resolver nuestros problemas! ¡Se vienen a la calle! ¡Ha sonado algo! ¡A la calle! ¡Partirle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!